hola cómo están en este vídeo vamos a hacer una tarjeta a la que llamé la tarjeta perfecta para mi novio esta tarjeta es para aniversario pero ustedes pueden hacerla para la ocasión que necesiten vamos al paso a paso corta una tira en cartulina de 27 centímetros por 57 centímetros vamos a utilizar rectángulos en cartulina es según el nombre ahí les dejé anotadito vamos a tomar la negra la voy a doblar así para hacer la primera letra del nombre de mi esposo yo medí en estos lados 6 centímetros para el ancho para los lados siempre me di 6 centímetros para hacer las letras van a cortarla en esta parte voy a trazar un centímetro y voy a hacer la línea con la tijera para hacer el quiebre en este lado pegué fotos y hice con este marcador blanco rayitas blancas esta sería la última letra del nombre de mi esposo la vamos a alinear todas las letras con marcador negro para resaltar las más la a la n la d la r la e y la y andrey ahora esta cartulina la voy a dar vuelta y acabo de medir 20 centímetros y vamos a empezar a pegar desde la última letra a todas las vamos a doblar un centímetro para pegarlas así recuerden que los rectángulos que deben de cortar es según el nombre de la pareja esta última letra le voy a aplicar silicona líquida para pegarla nos quedaría así ahora voy a cortar una trita de 2 centímetros de ancho y la vamos a pegar acá voy a dar vuelta aplicamos silicona líquida y pegamos así ahora doblamos así para decorar esta parte superior de la tarjeta voy a utilizar una imagen de sea y dos cuadros de cartulina que ahí les dejé la medida esta cartulina lo que hice fue hacerle un fondo hice corazoncitos líneas curvas y hice corazones con rayitas vamos a pegar y pegamos también la imagen animada con marcador negro voy a delinear la imagen para resaltarla más vamos a abrir y en esta parte voy a pegar esta cartulina naranja ahora voy a copiar en esta parte superior un mensaje hoy estoy inmensamente este inmensamente lo copié con un marcador de punta más delgada inmensamente feliz lo voy a decorar con estos corazoncitos en esta parte vamos a escribir es nuestro aniversario pero si desean dejarlo así lo pueden hacer es decir si no quieren copiar en este lado este mensaje porque igual las letras llevan mensajes y también hablan del aniversario entonces si creen que este mensaje sobra no lo escriban y delineamos con marcador negro para decorar más las letras con marcador rojo voy a pintar corazones pero también pueden cortar corazones en papel rojo y en este lado vamos a escribir te amo o te adoro o te quiero pues no sé lo que deseen vamos a llenar así la letra recuerden que la decoración y los colores que utilicen son opcionales con este marcador voy a delinear te amo creo que se ve muy bien así y estos corazoncitos que estoy haciendo en los lados son opcionales si lo desean hacer voy a hacer punticos y estrellitas para decorar este fondo ahora acá les dejo los mensajes se los escribí estos son los mensajes que van en las letras nos quedaría así acá lo que hice fue delinear con negro hice corazoncitos con este otro marcador de punta delgada hice corazones rojos con este marcador recuerden como les digo la decoración es opcional y en la Y escribí feliz aniversario amigos espero que el video les haya gustado si es así manito arriba y no olvides compartirlo con tus amigos hasta la próxima